Si quiere que ustedes y yo debatamos sobre lo que significa Miley, vamos a hablar. Cataluña está absolutamente destrozada, ¿no?, políticamente, con varios partidos sin hoja de ruta, sin rumbo claro. ¿Qué políticas de los gobiernos autonómicos en los que está Vox no encajan en el marco puro democrático? Y al final España, al no participar aquí, no está protegiendo los intereses de los españoles, de los consumidores. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este episodio de La Plaza, que, como ya espero que todos ustedes sepan, pues es un video podcast, un podcast video, preparado o elaborado por el grupo Economía Digital, un grupo que, como todos ustedes saben o deberían saber, permíteme que empiece hablando del libro, comprende fundamentalmente las publicaciones economiadigital.es y finanzas.com, también la revista Inversión y otras muchas cosas. Nos ha pedido el presidente, o ha pedido al empresariado, el presidente Pedro Sánchez en Davos, que los empresarios se sumen a la lucha contra la ola reaccionaria que nos invade. Y a mí, pues me recordaba algo. Decía, joder, no puede ser que haya copiado también aquí. Al fin y al cabo, no puede ser. Y miren, sí, me he acordado de algo. Les voy a leer una frase. Dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma, el papa y el zar. Los Metternich y Guizó, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Bueno, permítame la broma, esto es el inicio del manifiesto comunista, como seguramente la mayoría de ustedes habrán reconocido o habrán recordado. Entonces yo, pues he puesto a darle la vuelta. Y vamos a decir, si cambiáramos un fantasma recorre Europa, una ola reaccionaria recorre Europa. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. Y donde Marx y Engel hablaban del papa y el zar Metternich, pues pueden ustedes poner si quieren los grandes empresarios, los pseudomedios, las cloacas del Estado, las fuerzas oscuras de la magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una broma, evidentemente. Pero es verdad que, cambio, que el inicio del manifiesto comunista y esa alusión a esa amenaza que podía cambiar el mundo, Marx y Engels se identificaban y se consideraban dentro, eran partícipes, eran promotores de esa amenaza que querían o con la que pretendían cambiar el mundo. Cuando participaban de ese poder oculto que a su juicio amenazaba el establishment que iba a desarrollar todos los demonios o iba a poner en marcha todos los demonios contra ellos. Aquí Pedro Sánchez no se siente dentro, es la diferencia del manifiesto comunista, evidente comunista de esa ola, sino que la sitúa. Nombra esa ola reaccionaria que recorre Europa para explicar, para justificar su papel de ariete contra esa ola. Por eso pide a los empresarios que la apoyen. Y si no, y si deciden no apoyarle, pues caña. Al menos eso es lo que podría deducirse de algunas declaraciones de ministros en paralelo o inmediatamente posteriores al discurso de Pedro Sánchez en Davos. Hay que fabricar una realidad, la que sea, y esta es buena, para sus intereses fundamentalmente. Hay que generar un relato que una fuerzas, que si tuve un enemigo, nunca, nunca se está mejor que contra un enemigo potencial. Que se lo digan a los nacionalistas catalanes que llevan haciendo eso años y años y años. Si no hay enemigo, joder, es que pierdes cohesión. Si hay un enemigo, en este caso Madrid, el Estado español, tus fuerzas se conjuran, se unen, están preparadas para defenderse, para el ataque, etc. Hay que fabricar ese relato. Y si no existe, si resulta exagerado, pues es igual. Por ejemplo, un hombre que pasaba por ser uno de los cerebros más claros y más moderados de la extrema izquierda, ultra izquierda, izquierda no socialista, no sé cómo sumar, restar. Por ejemplo, Íñigo Errejón, pues leía el otro día un tuit que decía que Milley ha llevado a Argentina a una situación absolutamente ruinosa y dramática para los trabajadores. ¿En serio? Pero si hace dos meses y diez días que este hombre ha tomado posesión del cargo. Este hombre es un crack, el Milley. Es un crack. En solo dos meses y diez días ha conseguido acabar con décadas y décadas de prosperidad y felicidad de los trabajadores argentinos bajo el justicialismo, bajo el peronismo. Que no, si hombre, lean ustedes cualquier información sobre la Argentina. Décadas y décadas de felicidad, de bonanza, de riqueza. Este hombre en dos meses se lo ha cepillado. Lo dice Errejón, no lo digo yo, pero vamos, si lo dice Errejón, que pasaba por ser el gran intelectual de la izquierda, pues quizá tenga algo de razón. En fin, permítanme esta introducción así un poquitín a medio camino entre la broma y la sorna, porque determinadas cosas hay que tomárselas así. Pero en fin, vamos ya al resto del análisis, si les parece, con Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Con Bernat García y, por supuesto, imprescindible, con todos ustedes. ¿Empezamos? Sí, pues venga, empecemos. Pues vamos a empezar, vamos a empezar con Davos. Es que el día que leí, perdonadlo, de la llamando subido a la tribuna, no ya como un gobernante que explicaba su visión del mundo de la economía mundial, Davos es una cita económica, 100%, su visión de la economía mundial, de los retos a los que teníamos que enfrentar, de cómo eso, qué podríamos, cuáles iban a ser las propuestas, pues nos encontramos con un hombre que acentuaba ese papel político, ese papel de abanderado contra el fascismo, la ultraderecha, que nos acosa, y llamaba a los empresarios a formar filas junto a él, a unirlas, para hacer frente a la ola reaccionaria. También más cosas, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, lo que dijo la verdad es que a mí me ha dado argumentos para poder consolar a un amigo que ha tenido que cerrar su negocio y ha perdido muchísimo dinero y está el pobre deprimido, lógicamente, y claro, con esto pues le diré, pero has defendido la democracia, pero te has puesto enfrente de esa ola reaccionaria que asola España y de esos medios de comunicación que solo buscan el enfrentamiento y la polarización, lo has hecho, entonces ya ha merecido la pena, ha cumplido. Y es que la verdad es que nos quedamos todos absolutamente, no sé, asombrados con el discurso, es que redefinió de nuevo lo que tiene que ser una empresa, lo que debe hacer un empresario, ya parece que la empresa nació con él, nació con la democracia, parece que ha venido aquí a descubrir el mundo con todo lo que dijo y es que al mismo tiempo su vicepresidenta firmaba la subida del salario mínimo interprofesional con el que no ha contado con los empresarios y encima decía que hay que limitar el salario de los empresarios, que esto que es, que ganen tanto dinero, que se están forrando. Otra, como comentaba, que era la vicepresidenta Rivera, criticaba al consejero delegado de Resol, diciendo que es un negacionista del cambio climático, y bueno, por un lado eso pedía esa colaboración y por otro sigue maltratando y machacando a los empresarios, que es una pura contradicción este hombre, es que no sabemos hacia dónde quiere ir. Bueno, se le hay que ver la imagen de ese encuentro con el IBEX, que la tensión se cortaba en el ambiente, no hay funerales con mejor ambiente y más divertido que lo que se vio en esa reunión de Sanchi. Lo que comentaban es que, bueno, tuvieron que ir porque están al principio de la legislatura, y el año pasado pensaba que estaban al final, que se libraban de él y algunos le dieron plantón, pero ahora tienen que mirar por su negocio porque tienen por delante todavía muchos años de Sanchi y ya sabe cómo se las gasta, que lo único que puede encontrarse es una venganza hacia las empresas que pudieran no acudir a la cita de Davos. Pero es que, en definitiva, lo que se vivió allí, no sé, fue algo completamente alucinante. Yo no me lo esperaba, ahí me dejó sorprendido porque actuar así. También es una… perdón, Davos encarna, ¿no? O sea, encarna, como dicen en Hamlet, ¿no? O sea, algo huele a podrido en Suiza, ¿no? O sea, algo huele a podrido en Davos con las estampas que nos ha ido dejando, ¿no? Claramente, al menos aquí en España o en el mundo hispano, hemos visto dos líderes que han ido a Davos con dos recetas diferentes, ¿no? Milley y Sánchez. Cada uno de… presidente argentino, presidente español. Cada uno de ellos ha intentado marcar, digamos, un perfil. Y, naturalmente, nosotros conocemos a Sánchez. Sabemos hasta qué punto se impregna de frivolidad todo lo que dice, ¿no? Un discurso ordo-liberal, la necesidad de incrementar el peso del Estado, de que sea el Estado, de que sea el Gobierno el que dirija las políticas públicas. Claro, es lamentable o es triste que venga de un Gobierno como el español, que no tiene capacidad para movilizar nada. Un Gobierno que está en un déficit presupuestario continuo, que tiene que estar subiendo impuestos continuamente para pagar las fiestas de los escudos sociales, etcétera, etcétera. Que no tiene, ¿no? Es un Gobierno con una industria que le acompañe a la hora de poder colocarse como primer inversor, ¿no? De… del país. Las fotos que tú… que tú dices son bastante llamativas, ¿no? Porque hay una foto con los presidentes del IBEX en los cuales no está… No está en Ditex, por ejemplo, ¿no? Estaban las empresas, las grandes empresas del país, que tienen una… que casi obligadas a estar ahí porque tienen una cercanía con la regulación, una cercanía con el Gobierno. Necesitan de un buen entendimiento porque tanto banca, como energéticas, como constructoras… Concesionarias. Y concesionarias tienen que estar continuamente hablando con el Gobierno. Bueno, el abrazo que se da Pedro Sánchez con el presidente de Cisco, la gran empresa multitecnológica, como si fueran grandes amigos, hay que recordar que Cisco invertirá quizás en una planta de microchips en España financiada en parte con fondos europeos. Es decir, este es el modelo capitalista que tenemos que estar, un modelo donde se juntan con grandes empresarios que necesitan naturalmente de la intervención del Estado, con Bill Gates, con el propio Cisco, empresas… ¿Dónde han hecho ellos negocio? ¿Dónde han conseguido ellos crear la riqueza que han creado? ¿Gracias a la mayor intervención del Estado? ¿Gracias a la riqueza? ¿O gracias al libre comercio, gracias a una globalización absoluta, gracias a poder sacar mano de obra y materiales de países prácticamente desregularizados económicamente? Esa es la gente que estaba, el señor de Cisco y el señor de Microsoft y todos estos señores, ¿de dónde sacan, dónde se fabrican los microchips? ¿Dónde se fabrican los microchips? ¿Se fabrican en Suecia? ¿Se fabrican en plata? No, usted ha conseguido un imperio y ha sido muy rentable, gracias a poder instalarse en países que no le han exigido nada. Y eso es el gran público que aplaude a Pedro Sánchez. A mí me parece que ahí hay un primer elemento de hacernos cuestionar. Y yo creo que Milley es una… El discurso de Milley era claramente una lección, ¿no? O sea, un correctivo con los empresarios, ¿no? Y ustedes han hecho todo el recorrido. Ustedes son multimillonarios. Vienen aquí en sus jets privados. Están ya casi centrados en una misión filantrópica. Y están entonces, en este sentido, para tranquilizar su conciencia, promoviendo esa mayor colaboración con el Estado, mayor colaboración con las causas sociales. Pero no nos olvidemos de dónde vienen ustedes, ¿no? Ustedes no han hecho sus riquezas con eso, ¿no? Sí, está ahí ante esa colación, al principio, el caso de Rejón. Porque nosotros hicimos la plaza porque nos gusta el debate. Nos gusta poner sobre la mesa ideas. Probablemente en una porción de ellas estaremos equivocados, por supuesto. Nuestros argumentos eran erróneos o poco inteligentes. En otras no, pero intentamos argumentar las cosas. A mí me gustaría argumentar con los que son contrarios a mi ley en base a hechos. Mi ley, de forma inconsciente, consciente, atrabiliaria, de forma perpéntica, de forma histriónica, de la forma que ustedes quieran, está haciendo unas propuestas sobre la mesa, que es verdad que ya habéis escrito, que están en los lindes ultraliberales o tal, y él, como fundamentalmente un profesor, quiere llevar a cabo esa teoría absolutamente a capón. Bueno, ya veremos si da resultado o no da resultado. Que Argentina, que ha sido gobernada por el justicialismo y el peronismo, con un ligerísimo paréntesis de, creo, tres años o así, está en la banca rota, que lo que era un país riquísimo, está endeudado hasta las cejas con el Fondo Monetario Internacional y que vive de los préstamos internacionales que recibe, con una parte importante de su población en el umbral de la pobreza. ¿Eso a quién puede ser debido? A Dios, a los argentinos, que son muy torpes, a los gobiernos. El gobierno no ha tenido nada que ver, el justicialismo no ha tenido nada que ver en esa situación, que es constatable por los mismos argentinos. Es fácil de ver. No ha tenido nada que ver las décadas de gobierno justicialista. Ahora llega este señor diciendo una serie de cosas. Yo algunas no las acabo de ver, otras, pues me suena bien la música, el personaje no me despierta ni simpatía ni antipatía, me despierta en todo caso una cierta confusión, como presidente argentino, pero lo que es evidente, lo que es mentira, pero mentira gorda y debería descalificar a cualquiera, es decir, que este señor en dos meses y diez días ha llevado a los trabajadores argentinos a una situación dramática. Es que es imposible. Por tanto, usted miente. Si quiere que usted y yo debatamos sobre lo que significa mi ley, vamos a hablar, pero vamos a hablar con datos, con hechos, con situaciones. No me diga esto. Entonces yo creo que hay dos, no lo sé, yo tampoco quiero creer que haya únicamente dos modelos. Me parecería triste, me parecería que estarían ganando sobre todo el Sanchismo, Sánchez, Pedro Sánchez, perdón, que quiere utilizar ese enemigo exterior, definirlo claramente los grandes empresarios, los arro a los jueces, cuando habla de Lofer o concede el tema de Lofer a los independentistas, pues entiende que esas fuerzas ocultas que compra ese discurso que le iba bien a una persona muy antisistema como era Pablo Iglesias. Sánchez quizá le va bien. Oiga, mire, están todos esos poderes, los grandes empresarios que se forran, los no sé qué, y estamos nosotros. Nosotros, no sé de dónde habrá salido, por cierto, Pedro Sánchez, como si hubiera salido de la nada. Y estamos nosotros. Quiero recordar que la socialdemocracia también ha gobernado, socialdemocracia a la que pertenece el PSOE, muy cómodamente, con muchos empresarios, muy adinerados, de muchos de ellos ha recibido importantes donaciones, lo cual está muy bien. ¿Es así? Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que hay muchas más alternativas en la sociedad. Y, por supuesto, no me creo esa política frentista que él quiere, además, internacionalizar. Yo cada vez estoy más convencido que él quiere jugar ese papel internacional, que quiere ser presidente de una internacional, no sé qué, contra la ola reaccionaria. Mire usted, cuando oigo, mi primera reacción, primero es que me sonaba algo, pero la segunda reacción es decir, oiga, yo me apunto. Yo también. Pero de los primeros, además. Yo quiero luchar contra la reacción. Quiero luchar contra los que van, contra el progreso. Ahora vamos a ver, si nos ponemos de acuerdo usted y yo, en qué es eso. Porque a mí, el acoso que el gobierno está llevando a cabo contra la justicia, me parece absolutamente reaccionario. Porque va contra la línea de flotación de la división de poderes, que es la base de la democracia. Por lo tanto, usted dirá lo que quiera. Usted llamará a luchar brazo con brazo contra la ola reaccionaria. Pero a lo mejor es que tengo la sensación de que no estamos entendiendo lo mismo. Y de lo que usted entiende que es reaccionario, joder, o lo que usted entiende que no es reaccionario, porque es lo que practica, para mí es muy reaccionario. Para mí es muy reaccionario. A lo mejor usted es como los... No sé, es el mensaje este de los curas, ¿no? Haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga, ¿no? Bueno, pero ya somos muy mayores para tragar con eso, ¿no? Tampoco nos trago... Bueno, es lo que es en España, él claramente tiene una vocación de hacer carrera internacional en algún momento, y él sabe qué es lo que le ha funcionado en España. En España se ha erigido como un émesis de Vox y ha sabido vender, y es así, porque ahí está, que él es el auténtico dique contra Vox. Eso le ha salvado cuando parecía que estaba agotado en varias elecciones, y esto es su fórmula ganadora. Y esa ola reaccionaria, sea la que sea, es la que está llevando a Davos, porque eso es lo que se le funciona. Pero fíjate, que completamente de acuerdo contigo, pero tendremos que explicar que es mentira, ¿no? Es decir, primero, usted no peleaba contra Vox, usted peleaba y perdió contra el Partido Popular. Ah, pero es que el Partido Popular y Vox es lo mismo. Y ya no, mire, bueno, no sé, usted no es lo mismo que Pablo Iglesias, ni es lo mismo que Puzdemont, ¿eh? Usted, quiero pensar que no es lo mismo. Por lo tanto, el Partido Popular no es Vox, usted luchaba contra el Partido Popular y perdió, punto uno. Por lo tanto, usted no luchó en España contra Vox. Eso, fuera parte de ese relato, digo, que están construyendo, que le parece bien y que le da muy buen resultado. Pero usted no luchaba contra Vox. Vox era un partido que tiene 30 escaños, de los 350. Toda su batalla, todo su guerrero, todo su casco, su yermo, es el de una batalla contra un partido que tiene 33 escaños. Me parece pobre, Por lo tanto, usted no luchaba contra Vox. Segundo, Vox está gobernando en España, en coalición con el Partido Popular, en tres autonomías, si no recuerdo mal. En tres, que es la Comunidad Valenciana, que es Castilla y León. Extremadura. Y Extremadura, efectivamente. ¿Qué políticas en concreto? No que la extrema derecha gobierna, no que, qué políticas, qué cosas, en estos momentos, no son aceptables de pleno derecho en una democracia. ¿Puede estar a acuerdo o no puede estar a acuerdo? Puede estar a favor o en contra del salario mínimo, pero no digo que es antidemocrático. ¿Qué políticas de los gobiernos autonómicos en los que está Vox no encajan en el marco puro democrático? Es que quiero saberlo. Pero lo demás son palabras. Lo demás es bla, bla, bla. De verdad, lo demás son palabras. Lo demás es intento, es de un vendedor de crece pelos de colocar su producto. Y yo lo voy a necesitar en algún momento, pero hoy por hoy no me pongo crece pelo. Pero claro, si es que le dice a los empresarios que tienen que defender la democracia en España, ¿qué quiere decir? ¿Que el Partido Popular y Vox ponen en peligro a la democracia? ¿Que no son partidos demócratas? Es que es muy peligroso el mensaje que traslada. Y luego lo que hablamos de esa pura contradicción, ¿no? En el caso que comentaba del presidente de Cisco, se reúne con los grandes, con las grandes compañías tecnológicas y acaba la reunión y los critica también. Dice a la gente que cuidado con los gurús tecnológicos que te venden algo que no sé qué, pero bueno, tú vas a traer esa inversión a España, el paraíso que dice que es España para invertir cuando los critica detrás y también dice que bueno, que las empresas se tienen que alejar de ese viejo concepto de generar valor para el accionista. Solo eso. Hombre, eso las empresas lo tienen superado, pero tienen que seguir, es uno de los conceptos que forman parte de su esencia, sino para qué pides que inviertas en España, aquí van a venir a invertir gratis, a defender también la democracia y a luchar contra la hora reaccionaria, eso forma parte del sistema, entonces es que las cosas que les plantean, no sé cómo las compañías con las que se reúnen. Esa contradicción está muy bien, olvídense del concepto de crear valor para los accionistas, pero vengan a invertir a España. Pero vengan a invertir a España. ¿Para qué? ¿Para qué invertir allí? Es que por eso te digo que no... Lo invertiré para crear un producto pero evidentemente para que mis ahorros obtengan unas ganancias. El empresario más gordo y el pepito el de los palotes, que también invierte en su casa para que le dé un resultado, para que para el día de mañana poder tener un piso, un activo, un patrimonio que poder vender y tener, etcétera, etcétera. Es que, pues claro, eso es crear valor para el accionista. Crear valor para el accionista es que el señor al que le he pedido que ponga dinero en un proyecto para desarrollarlo, pues se dé cuenta que gracias a que ha tenido la generosidad, pero sobre todo la visión de que ese proyecto era bueno, al cabo de un tiempo tenga un rendimiento, hacer posible algo superior a lo que da las letras del tesoro. Usted puede estar en desagüedores, pero es que eso es crear valor para el accionista, no es otra cosa, no es hacer ricachones a las puertas. Eso lo pregunten a las viudas escocesas y a otros que ponen un poquitín de sus ahorros siempre que pueden en un fondo de inversión, pensando en el futuro, etcétera, etcétera. No, y al final te encuentras con situaciones como la de Blarrock, por ejemplo, que al comprar el fondo que tiene el 21% de Naturgy, ya hablan de poner pega, de frenar su inversión. Pero tampoco he entendido esa operación. Alejandro, a ver si tú me la entiendes. O sea, no lo he entendido, salvo que forme parte de la sobrerepresentación, de la sobreactuación política a la que, desgraciadamente, me temo que nos estamos acostumbrando. Oiga, Blarrock no ha aumentado la participación suya en Naturgy, creo. No. O sea, Blarrock lo que hace es comprar la participación que tenía otro señor. No, lo que hace es comprar esa empresa que tenía la participación en Naturgy, como tienen otras muchísimas empresas. El que tiene el 20 o el 15, no recuerdo cuánto tiene, será Blarrock. O sea, pero no hay un aumento ni de la participación ni nada de eso. Entonces, ¿a qué viene esa sobreactuación? También creo que de Yolanda Díaz habrá que ver y tal lo de no sé qué ministro, pero si no ha cambiado nada. Y sobre todo que es una gestora de activos, la más grande del mundo, que lo que busca es presencia en todas las compañías para rentabilizar sus fondos de inversión y sus inversiones, que no interfiere en ninguna compañía, porque si interfiere, tira piedra contra su propio tejado, porque si está en dos o tres bancos, en dos o tres energéticas, no puede priorizar la estrategia de una que vaya a superar a otra. Eso no le interesa, que es que mantiene una actitud pasiva como sus fondos, que son fondos pasivos que se dedican a replicar el comportamiento de los índices. Porque tú lo tienes muy por la mano porque para eso diriges finanzas.com e inversión. Significa que no participan en la gestión. En muchos casos ni siquiera van al consejo de administración. Creo que GIP sí que tiene un par de consejeros, pero en muchos casos no van al consejo de administración. No quieren saber nada de la gestión. Confían en el equipo de gestor, le piden cuentas, obviamente. Una barbaridad también, lógicamente. Pero es una inversión financiera, es una inversión para ganar dinero y confían en el proyecto y en la gestión que están llevando a cabo los gestores del señor Rainés, el señor Payet en Telefónica o quien sea. Entonces, ¿qué haces pidiendo a los inversores extranjeros que venga a España y monta estos números que es que no tiene ningún sentido que cualquiera dice pero ¿esto qué es? Bernad, cuéntanos cómo está el tema de Cataluña porque yo ya me pierdo. Me voy ahora de aquí a un rato para allá pero ya me he perdido. No sé si quieren la inmigración, no la quieren, la amnistía, si no, sí sé que cada día que pasa nos dejamos un girón del vestido entre unas cosas y otras pero no sé Néstor, de verdad, estoy un poco perdido, perdona, ¿eh? Bueno, nada, el acuerdo de la inmigración yo creo que está de la inmigración el acuerdo que se firmó con Junsi y el PSOE está congelado porque actualmente después de que se dijera que iba a haber una transferencia en las competencias, una transferencia integral, una delegación integral de las competencias en inmigración a la cuando se ha empezado a cuestionar a esta gente de que iba a esas transferencias nadie ha sabido responder, se dan cuenta que hay algunas las primeras y los primeros conatos de controlar las fronteras, controlar los flujos migratorios, expulsar y tal, quedó claro que era inconstitucional cederlo y yo creo que las dos fuerzas están viendo los dos partidos están viendo que no saben muy bien cómo aterrizar eso y bueno, yo, mi sensación es que se va a quedar en el cajón durante un tiempo, se va a quedar en el cajón porque no hay visos de que se puede arreglar, sobre todo cuando el principal partido de Cataluña o el que gobierna Cataluña ahora mismo no ha dicho esta bocas mía ni tiene interés, ante eso es muy complicado hacerlo, yo creo que ha sido un poco un paso en falso en ese acuerdo que se firmó y no se va a avanzar no se va a avanzar mucho en ello. Creo de verdad que es que no les interesa tampoco. La victoria o lo que les interesaba era derrotar al gobierno. Ahora, luego a llevarlo a práctica a gestionar si están bien. Sí. Están bien y tan mal como en todas partes o también como en todas partes pero es que no les interesa de hecho les interesa tampoco como dices tú ni siquiera gobiernan en Cataluña o sea que no tienen ninguna capacidad de ellos otra cosa es que en Cataluña podemos analizar cuáles son las competencias las que ya tienen tienen competencias en educación son de los últimos en PISA es decir ahí donde Cataluña tiene como el resto de comunidades delegadas las competencias tienen un agujero enorme en PISA son los últimos en energía renovable porque en energía renovable en el impulso de esa transición ecológica tienen competencias también en las autorizaciones medio-mentales Cataluña la última Cataluña ha instalado dos molinos ha conectado dos molinos de viento en el último año a la red eléctrica dos lo mismo que un pueblo de Madrid en todo el año la sanidad las listas de espera en Cataluña son de las mayores de España las huelgas y oiga mejor esas competencias mejor las competencias que tiene y ya luego ampliará entonces esto es el nacionalismo el nacionalismo es pues bueno vamos a conseguir victorias y luego evidentemente una porque pasa Cataluña está absolutamente destrozada políticamente con varios partidos sin hoja de ruta sin rumbo claro no se sabe si el próximo gobierno será de izquierda PSC si será de PSC Junts si volveremos volveremos a ver un conato un revulsivo independentista si se aplicará una política de derechas de izquierdas entonces todo el mundo está a salvar la partida porque el proceso les ha destrozado destrozado políticamente todas las formaciones que están ahí y hay una una actuación política esclerótica entonces oiga claro que nadie quiere lo único que le interesa a Puigdemont es poder ir con un documento para presentarse a las próximas elecciones como yo soy el que mayores logros estoy obteniendo de este partido pero luego ninguno de ellos tiene ni idea de cómo aplicar ni qué hacer con la inmigración porque ahí los pueblos donde han gobernado que ya se pueden aplicar políticas migratorias de una forma o de otra no han hecho absolutamente nada y por eso en Cataluña Alianza Catalana creo que se llama el partido de Orioles les está comiendo la tostada porque es un partido que tiene o sea es un partido que tiene que gobierna un municipio un municipio importante simbólicamente importante Ripoll un municipio importante pero quiere decir que es una alcaldesa una alcaldesa y ha implantado en Cataluña todo el debate sobre la inmigración y por eso estamos hablando de todo esto ahora y lo ha implantado a través de usted necesita todas las políticas migratorias cuando usted no ha hecho absolutamente nada o no ha sabido combatir desde la práctica desde el día a día todas las tensiones con una persona que tiene alcaldesa que tiene seis regidores seis concejales se le ve las costuras ¿no? No, no completamente y aparte insisto en que esto ha cogido a la gente con el pie cambiado porque a todos los que le preguntan no tienen ni idea de cómo abordar el tema de la inmigración y después se reúnen en Santo Cerdán con Turur el del colorín colorado y es que no trasciende absolutamente nada entonces es que no tienen no saben por dónde se está se está moviendo ni en su propio partido ¿no? y en esa situación la verdad que es complicado ver hacia hacia dónde va ¿no? que lo que busca lo que dice es el titular es esa victoria y después ya veremos que veremos qué es lo que pasa ¿no? y luego está también la cuestión de la ley de amnistía que yo creo que se le está poniendo una cara de ley sí o sí muy parecida hay un problema la amnistía tiene un problema porque ellos han entrado con una cierta arrogancia y yo naturalmente oye de un gobierno sea del color que sea espero que un gobierno que lleva ya cinco años al frente del poder ejecutivo espero que tenga las cosas controladas es decir si va a aprobar una amnistía que tenga todos los resortes institucionales para no dar ni un paso en falso y se están dando cuenta de que bueno de que hay un informe de los letrados de la comisión de justicia del congreso de los diputados que advierten que que la que el constitucional que la ley de amnistía puede ser inconstitucional dejando muy mal lugar al letrado mayor del congreso que dijo que hizo un informe que cabía perfectamente en la constitución que ni siquiera firmó es decir como como que no está firmando usted la ley y ahora vienen sus empleados que no han sido puestos a dedo en los últimos meses y están advirtiendo de que cuidado que es inconstitucional de su cuerpo de letrados uy 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 esta persona está nerviosa están intentando poner coto a los delitos cometidos o presuntos delitos cometidos por Puigdemont y se están dando cuenta que la audiencia nacional sigue metiendo el dedo y dice no no cuidado por mucho que haga una vida la audiencia nacional ha ratificado la calificación de terrorismo entonces yo creo que hay una parte de nervios de bueno oye a Lea Yactaest nos tiramos aquí Sánchez no va a ser claro en ningún momento la persona que tendrá que comerse el marrón más allá políticamente pero él está dejando un reguero de cuerpos un reguero de víctimas que son funcionarios que él está utilizando políticamente vamos a ver qué pasa y lo que está claro es que hay un poder judicial que no es que sea lofer ni nada de esto simplemente yo soy un fiscal soy un juez de la audiencia nacional me da igual cuál es su color político si estoy a favor de unos de otros mi trabajo es meter a este señor en la cárcel para eso se me paga entonces yo cuando veo fuerzas ajenas a mí que intentan bloquear perdón es mi trabajo es como nosotros tenemos un trabajo que es sacar noticias te llama no lo publiques porque si publicas yo quiero publicar pues el trabajo de esta gente es seguir su causa judicial y lo que se está demostrando es que no está todo cerrado y hay nervios además es curioso que ahora acaba de salir una sentencia del tribunal constitucional que ha tumbado la subida que ejecutó Cristóbal Montoro en 2016 del impuesto de sociedades por hacerlo vía decreto ley entonces por eso el tribunal constitucional lo ha tumbado no tiene argumentos con la ley de amnistía para tumbarlo lo que pasa que bueno que ese es el el hace en la manga que se guarda el gobierno que eso ya lo decidirá el tribunal constitucional sabiendo claro sabiendo lo que lo que tiene ahí y piensa los españoles pues se lo preguntamos a Tezano y ahora lo tenemos todo ya y dentro de poco vamos a tener lo del Banco de España también para que los informes sean como Dios mata no como se está haciendo ahora Hernández Cos que son muy críticos y eso no tiene sentido bueno ha visto Tezano como se ha estrenado en su renovación en el cargo agradeciéndolo agradeciéndolo gana y encima el más valorado el líder más valorado cuando eso no lo ha sido en los cinco años que lleva al frente del gobierno y ahora precisamente en esta situación pero eso no es reaccionario eso no es reaccionario o sea tener una persona absolutamente desacreditada independientemente de que se acercaran las últimas elecciones pero que dice eso no es reaccionario o sea controlar manu militari a través de un hombre puesto por él desacreditado en toda la profesión como este Zanos para controlar un instituto que debería ser tremendamente útil para la sociedad española porque nos debería decir como piensa que es muy importante o sea si es que la labor del CIS en una sociedad es fundamental y tener una persona que se dedica a esto como el señor Tezanos eso no es reaccionario eso es democrático tener un señor como el señor conde Pompidou al frente del constitucional no es reaccionario controlar manu militari el tribunal constitucional eso no es reaccionario eso es democrático y es que cuando se renovó a Tezanos el gobierno la portavoz del gobierno dijo que claro como no vamos a renovarlo cuando es el que más acierta y era mentira era mentira porque no había acertado creo que eres la única formación que no acertó ni el orden ni no acertó el rango de ninguno de los partidos pero llega un momento que se puede mentir impunemente desde el atril de Moncloa y no pasa nada porque yo creo que una de las o sea es que Sánchez ha construido una maquinaria tan grande de propaganda de maquinaria política el otro día ¿cuántos periodistas trabajaban en la Moncloa al servicio de Sánchez? ¿periodistas? Sería allí solo más de 400 asesores cerca de 500 yo creo más de 200 periodistas trabajan en estos momentos es dinero que va que 200 periodistas no sé cuántos asesores en cualquier cifra era que había que superaba en 50% el récord histórico eso solo en Moncloa luego los ministerios claro los ministerios directores generales asesores no hay 10 ministerios hay 22 22 donde también las escalas funcionales se han ido ocupando con cargos hay un equipo la maquinaria del estado es enorme es muy difícil combatir políticamente mediáticamente una maquinaria tan engrasada y tan grande ¿no? claro el gobierno si uno se fija la agenda del gobierno la agenda del presidente del gobierno es frenética hay 3 4 mensajes diarios por la mañana están Davos advierte a los empresarios que tienen que hacer esto luego se reúnen lo mete a todos en un en un cuartucho a todo el IBEX y les dice colaboramos o ya sabéis aquí a la nieve os dejamos aquí tal no sé qué pero luego se va luego se va al mediodía y está en una fábrica para defender el artículo de la constitución y anuncia nuevas medidas tal y luego por la noche está entrevistando y habla de de la necesidad de de frenar a otra derecha y propone una medida contratar no sé qué y dice claro entonces la oposición todo el mundo es que ha colapsado ¿no? madre mía que es esto y claro es que hay que pensar que no es que porque cuando hablas con gente del equipo de Estancia es que es muy energético es que es que tiene mucha energía siempre está pensando sí, sí mucha energía pero tiene 500 tíos en un cuartito creando creando en su vida, no sabe lo que es eso terrible dolor el otro día lo veías por la mañana, un crimen de violencia machista, creo que había insoportable dolor dos horas después felicidades a la futbolista de Best el insoportable dolor ¿dónde está el insoportable dolor? entonces, y es una maquinaria claro, el que está ahí es difícil yo creo que está haciendo una oposición regular y algún día tenemos que entrar ahí, pero hay que reconocerle que claro, que son mil personas muy bien pagadas avasallar a todo el mundo ahora se habrán llevado un rapapolvo también porque Davos decía Sánchez que no imagináis la expectativa que despierta España el interés que estamos despertando aquí todo el mundo y luego ves en el canal de Youtube de Davos, después de los discursos que el de Miley tenía doscientas mil visualizaciones y el de Sánchez solo seis mil entonces eso me imagino que... pero ellos ahí... no va a haber un rapapolvo se van a tener que contratar diez periodistas más para actuar en redes sociales para actuar en redes sociales pero os leísteis también que estaban en una sala en el cuarto oscuro que habían metido el IBEX y Sánchez y de repente pues porque los empresarios del IBEX le habían dado un premio al presidente de Cepsa y creo que fue el presidente de BVA que dijo bueno un aplauso un aplauso para nuestro compañero porque ha recibido un premio entonces aplaudieron y fuera que está con la puerta cerrada que estaban los periodistas esperando tal y uno el séquito de Moncloa que tienen ahí empezó a quitarlo ¿lo veis? están aplaudiendo a Sánchez sí, sí pues ha recibido con aplauso porque lo han comunicado están aplaudiendo a Sánchez y todo el mundo bueno, bueno, bueno y luego fueron no, no es que presidente bueno, bueno a otra cosa el negacionista este a ver que pase por fin y el de Repsol negacionista y luego me voy con el de Cisco dame el Joma el abrigo del Joma este pues ahora claro y la gente es que esta Joma pues y el otro día lo hacía hacía un tweet que dice Joma increíble que presidente tal que se va con un Joma de 88 euros por Davos y tal que yo no sé o sea o se lo ha robado al que iba con él porque tenía frío y tal o es que es que es que es humilde como no como no va a arrasar como con Gates y Soros ahí rendiéndole pleitesía es una persona que paga que tiene una asesora de imagen a cargo del presupuesto suyo que le paga 50 y pico mil euros cambio el presupuesto de la Moncloa presupuesto de la Moncloa que le paga 55 mil euros al año para que le diga cómo debe vestir eso es normal y luego o sea eso lo ha tenido algún presidente antes pues no lo sé la verdad es que la verdad es que no lo sé yo Rajoy si lo pagaba lo estaba tirando el dinero era una persona que iba siempre igual tal y no o sea realmente el asesor de imagen le estaba estafando entonces es verdad que ha sido con Sánchez cuando hemos empezado a ver qué traje qué tal qué estilo cómo lleva tal no sé qué se habla ahora de él no nos ha hablado esto de ningún otro entonces claro realmente es increíble que lleve un abrigo de 88 euros alguien se cree que no lleva un abrigo para que todo el mundo esté aplaudiendo aquí como foquitas de qué humilde que va con Gates con un abrigo de 88 euros con dos Falcons que lleva que ha aparcado ahí en la ladera de la montaña traiéndose a 100 tíos que tiene todo el edificio este del resor para ellos y tal que gastándose una pasta no sé qué 88 euros qué humilde tal es que me parece una tomadura de pelo Alejandro sí que es algo que nos falte que en fin nos ha durado la promesa de que los programas los episodios durarían 30 minutos ha durado exactamente 30 minutos no ha durado bueno esta semana ha sido importante también que en Davos precisamente la presidenta del BC Christine Lagarde ha dicho que ve probable que los tipos bajen a partir de junio bueno es una noticia que él que ha preocupado en el mercado porque esperaba ya que fuera en abril que fuera antes y este aplazamiento pues ha puesto nervioso a los inversores a las bolsas y sobre todo a las compañías más endeudadas las que más están Alejandro tú sabes de economía se está hablando de un repunte brutal de los precios por la crisis del Marroco claro ese es el problema entonces pues es un poco suicida bajar tipos alentar la inflación aunque la bajada de tipos necesariamente el aliente cuando tenemos una amenaza grave creo que había ya dos o tres sectores que decían que la escalada de precios era insufrible insoportable por el aumento del coste de las mercancías navieras que tienen que ir dando la vuelta por África sí o sea que eso al final va así no se frena esta crisis va a tener un impacto en la inflación y bueno y ya en otros todos los paneles solares que vienen de los fábricas China con empresas con SMI potente con control salarial nada control salarial cero tal no sé qué paridad absoluta nada de esto vienen los paneles solares proceden de China pasan por el Mar Rojo está bloqueado van a subir los precios y se está retrasando y nosotros decimos que no queremos enviar una misión de apoyo europea hemos estado mareando la pérdida con este tema para luchar con los UTIES y para desbloquear el canal y a la vez hay que seguir adelante con la agenda verde es importantísima y al que diga que estamos a un paso demasiado rápido demasiado acelerado se le tilda el racionista son todas las contradicciones que pasan en 24 horas completamente y al final España al no participar aquí no está protegiendo los intereses de los españoles de los consumidores porque vamos a ver un fuerte repunte de precios y esa crisis no se controla y ahí España no está cumpliendo con su misión y con su deber por todo el tema pensando en que el socio de gobierno en la posición que mantiene contra Israel que entrar ahí es hacerle el juego a Israel no cuando ahí lo que tú ves vas a proteger a todas las mercancías que vienen a tu país vas a proteger el control de los precios que no se dispare por culpa de esto la libre circulación de mercancías que es un derecho casi internacional o no claro es que no debes llegar al conflicto al otro conflicto a tu posición en el otro conflicto tú tienes la posición que sea pero aquí aquí tienes que actuar de manera contundente que estoy viendo que estáis haciéndoles casos aquellos que nos dicen que la plaza tiene que durar una hora no está claro ni mucho menos de momento hoy hemos consumido 46 minutos y yo creo que ya está bien salvo que nos hayamos dejado algo importante en el tintero si no os voy a despedir ya la de tres nos hemos dejado algo importante que tocar algún comentario porque al final nos hemos divertido es que tenemos ya que optar por otro sistema si no salimos de aquí muy cabreados y el vermut se nos estropea gracias Bernat García gracias Alejandro Ramírez gracias por supuesto a Manuel Hernández a Gina que está llevando a las redes sociales gracias a todos ustedes apúntense suscríbanse a los canales para no perderse nada de la información de Economía Digital o de Finanzas.com no se pierdan hasta pronto a las redes sociales o de la información